Es que ese cuerno como que pega Dima Organización de ese Sillana Sillana en la casa Quisiera la misma imagen pero no la misma mente El tiempo que es igual, cada minuto es diferente Ha hecho cambios en ti, en mi veo mi entorno No con los mismos ojos, visto y nos abordo Al borde del precipicio, cuantas veces estuve Mil días y atrás se que de algo me sostuve Mantuve mis dudas sin dudar Pensé en no pensar cuando la única opción era flaquear Llegué al punto en que sentí desmoronarme Al no amar lo que me quedó fue amarme Equivocada buscaban otros hallarme Y no pude encontrarme, y no pude encontrarme Entre caída y caída, heridas mentales Viajera del momento, visceres como hostales Los dos rivales iban en aumento No era nadie más que yo y mis pensamientos Buscaba sinceridad cuando a mí misma me mentía Con una doble moral odiaba la hipocresía Pero todo cambia, todo tiene su momento Y llegó el escritor que me rescató del cuento Siento, respiro, vivo, ansío, lleno, vacío Calor y frío, premio, castigo, amor, asío Todo esto yo he sido Por eso siento que la vida se me va Se me escapa como agua entre las manos Nada es como lo imaginé En el camino cambiamos Por eso siento que la vida se mueva Se me escapa como agua entre las manos Nada es como lo imaginé En el camino cambiamos De querer nos convertimos en lo que tanto odiamos Guardamos tantos secretos que hasta los olvidamos La vida es un castigo de lo que algún día fuimos Errores que aunque pudimos nunca los corregimos Mis dedos apuntaban a varias direcciones Cuando menos pese era a mí quien señalaba Gozaba de tener todo en el mismo momento Un día desperté y todo lo perdí en segundo Nunca trato de esconderme que hoy ya no me encuentro La línea es tan delgada entre la mentira y lo cierto Tener tanto éxito en ser un fracaso Aceptar que aquel fue siempre condenar a mi caso Imposible reconstruir todo en un momento Quiero ir con el reloj sin atrasarme en un segundo Quizás soñe tanto que hasta olvide despertarme Me acostumbré al virus y olvidé curarme Solo queda aceptarme, fallarme ya lo hice Vengo a mentir en lo que odié, en lo que nunca quise El vértice entre el bien y el mal que me hace tan humana Robeta todo de mí que me convierte en que tomara Por eso siento que la vida se me va Se me escapa como agua entre las manos Nada es como lo imaginé En el camino cambiamos Por eso siento que la vida se me va Se me escapa como agua entre las manos Nada es como lo imaginé En el camino cambiamos